¿Qué es el dulce? Bueno, déjeme su teléfono y seguimos en contacto con usted. Bien. No, nada. El boludo ninja ese que tenemos acá. Bueno, Chela te dejo. Después te cuento. ¿Después? ¿Qué sé yo? Mañana o pasado. Ay, no me hago la misteriosa. No desesperes. Chaucito. Besos. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Tenés la pauta para hoy? Son los mismos de ayer. No. Si me las dejé en mi casa, las corro a buscar porque todavía es temprano. Sí. Si no, bueno, veo qué hago. Me siento y las voy a ir. Bueno. ¿Sí? Es una boluda maravilla. Con un ángel en esta nube Y un poeta escapado de la ciudad Un hermano Una tímida mujer Y una reina sin su red Una brisa que corre y sube Alguien que se descubre que volará Una mina Y un novio que celebre Todo puede suceder Una burda de nuestra hunda Hay amigos y otros que llegarán Y un gran baile Por el aire Por el aire Por el aire Por el aire No me digas nada No lo necesito Si no fuera por amor no sé si me quedaría Si los tontos yo sé nunca ven a los que brillan Ella no quiere estar acá yo me largo de esta fiesta No se acaba el amor solo con decir adiós Hay que tener presente Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, con un poco de sueño, como siempre ¿Llegaron los diarios? No sé, si estás cansado por ahí será, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que estuve leyendo esta tarde ¿Palmira no se harán? ¿Qué cosa? Si llegaron los diarios, ¿por dónde andan? ¿Quién? ¿Palmira? ¿Te pasará algo, Lola? No, no sé ¿No viste la pauta? ¿No viste los diarios? ¿Qué te lo pasan? Buen día, buen día Hola, buen día, palmira ¿Matecito? Sí, gracias ¿Pero no se hubiera molestado? ¿Para qué estoy yo entonces? Sí, pero seguro que tiene un montón de cosas que hacer Algunas, ya cumplí con casi todas Ahora le voy a ceder mate a Dante Después repaso lo del mediodía antes de irme Usted nunca se queda quieta, ¿no? Seguro que a su marido lo tiene sonando No, yo soy viuda Uy, perdón, lo que pasa es que le había visto el anillo Cuando él murió Tenía los dedos gordos Después de un tiempo Fui bajando de peso Se me afinaron Pero no me los quise sacar ¿Almira usted vive con alguno de sus hijos? No, yo vivo sola Que ellos hagan su vida El varón vive en Australia hace dos años La mujer trabaja en el Correo Hace poco que se separó Tiene dos nenes ¿Dos nenes? Se le nota la baba, ¿eh? ¿Qué va a ser? Ella quisiera que vaya a vivir con ella Pero yo no quiero Seguro que es porque no quiere dejar de trabajar Así son las madres ¿Qué va a ser? Uno nació así Nació fallada FM Gloria, buenos días Sí Diga ¿El promotor ya lo visitó? De Monti Silvestre de Monti A ver, ¿cómo le digo? Un muchacho gordito Usa lentes, tiene barbita Es que usa corbatas llamativas Ah, acá viene Hablando de Roma Bueno Ese es el gerente de la tarjeta Dame Dice que no entiende la hoja del tarif ¿Me querés pasar el tubo? ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal? Sí, sí, él habla Ajá Sí, justamente quería consultarme con usted Claro Sí, sí Ah, esa es su duda Muy bien, le explico, le explico Fíjese El importe de la columna A Sí, lo tiene Bien Son diez salidas repartidas Sí, sí, sí Mañana, tarde y noche En un día Exacto, sí, sí Claro Bueno, en cambio No, no La B, en cambio Es cinco salidas diarias Por la mañana No, no, no Espere, espere Tiene un plus publicitario Claro ¿Usted no realiza un desfile Del hospital? ¿A beneficio? Sí Ah Claro, nosotros Le podremos dar entrevistas A la gente lo que organiza A usted Sí, sí, sí Cuando usted diga Dígame nomás Ajá Sí, sí, sí ¿Qué día? Ajá Perfecto Sí, sí, sí Ya lo tengo agendado Nos vemos, ¿eh? Adiós, maestro Chao, chao Hasta luego ¿Gloria está? No Ajá Voy a tomar un café mientras viene Silvestre ¿Te pasa algo? Sí Tengo mucho trabajo Gracias a Dios ¿Qué les pasa hoy a todos conmigo? ¿Qué pasa? No la encuentro Me voy hasta mi casa Porque a lo mejor la dejé arriba de la cama ¿Sabés? Sí Bueno Estoy rodeada ¿Qué? Esta chica está media nerviosa ¿Quién? Verónica, la locutora Se fue corriendo como una loca Nombrame uno normal en esta radio Uno solo No seas malo Es la verdad ¿Y por casa cómo andamos? Y yo soy el más normal O el menos peor, si lo preferí Alabate, pato Que después te mato Por lo menos tengo sentido de la autocrítica No como el conductor estrella O la dueña de la radio ¿Y la vieja que limpia? Peor Se fue uno mate helado Re contra dulce Yo que vos me hubiera abierto las venas Con una bombilla Pobre la mujer que te aguante a vos ¿Y esto? Dan unos dibujos Pero no puedo ver Ay Pero dibujas muy bien Qué lindo esto Yo tengo mi nieto mayor Que tiene póster parecido a esto ¿Y esto qué feo? ¿Qué es? ¿Qué es? Un demonio Ay Ay Pero no podían faltar las señoritas desnudas ¿Eh? Eso es arte, Palmira ¿Arte? Pero no tienen ropa Pero si tienen malla Mayas Son tiritas Y sí Sobre las ventas me dan un porcentaje Ese es mi trabajo, ¿viste? Tengo otro rebusque Pero esto Esto es lo mío ¿Y no hacés locución? No, de vez en cuando Crabas alguna publicidad Nada más ¿No te gustaría intentar? ¿Qué sé yo? ¿Qué? ¿Estás buscando nuevos talentos? No Pero a lo mejor podrías intentarlo Yo creo que tenés potencial Bueno, gracias A lo mejor lo ideal Es que comiences como un movilero Eh ¿Qué? ¿Tenés miedo que te destrone? Nunca se sabe Che, ¿te comentó Gloria El tema de la publicidad? No, ¿qué cosa? Esta semana Hay un baile de beneficio De los jardines de infantes Ajá El sponsor de esos jardines De esos bailes Es un oficiante nuestro Vos tendrías que entrevistarlo Dale manija Como quien dice, ¿viste? O sea que yo tengo que mencionar La tienda Tengo que mencionar A este buen samaritano Que es el que pone la guita Para los afiches del bailongo Percibo cierta ironía, ¿eh? Mira, no me parece lo correcto Lo que pasa es que, bueno Si está estipulado Yo eso ya lo hice alguna vez A regañadientes Pero lo hice Como quien dice Forma parte de nuestra política Hay tantos crímenes Que se hacen En nombre de la política ¡No, no, no! ¿Qué pasa, chico? ¡Dale, por favor! ¡Vaquí, ayúdenme! ¡Dante! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Va a tirarle un vaso de agua, por favor! ¿Qué pasó, Bolivia? Ay, no sé, le encontré acurrujada en la tarde Verónica, ¿me escuchás? Verónica ¿Qué pasó? ¿Ahora es que vengan al diario? ¡Échame bien! Pero ¿cuál que el ocho viento no va a quitar respirando bien? ¿Vos no quita la boca? Tranquila, Verónica Ya está con nosotros, ¿eh? Tranquila Me lo Por el aire Por el aire Por el aire Gracias por ver el video.